Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y vengo a anunciarte que ya está disponible mi proyecto del Maxi Cardigan. Aquí lo tienes, es este cardigan tan bonito con el 8 en la espalda y tengo una súper novedad y es que este proyecto lo vas a encontrar en tres formatos diferentes. Patrón suelto, ebook y curso online. El patrón suelto es para las crocheteras más expertas, solamente vienen las instrucciones de cuántos puntos, cuántas vueltas y el esquema y de una talla central y también la posibilidad de adaptarlo a cuatro tallas. La versión ebook es un poquito más extensa, es un poco para todo el mundo, no para principiantes, pero tiene más soporte visual porque va a haber foto del paso a paso de las zonas que pueden crear más confusión, con más fotografías y un poquito más explicado lo que es la adaptación de tallas. Y luego tienes la versión de curso online, que es la versión más extensa y en la que vas a encontrar no solamente la explicación paso a paso y todo en vídeo de cómo se teje esta chaqueta, sino que también viene cómo se adaptan las tallas, una guía para adaptar materiales, la versión mini maxi cardigan o mini cardigan, porque es para las tallas de niño pequeño y todo es hecho en vídeo, con una calidad superior y además tienes una tutoría directa conmigo a través del email para resolver todas tus dudas. Esta versión de curso online es apta para todo el mundo porque voy a enseñaros a tejer los puntos desde el principio. Con cualquiera de las tres opciones vas a poder tejer tu maxi cardigan, lucirlo por ahí para grandes y pequeños y podrás entrar en la web de formación de Santa Paciencia y tendrás ahí siempre a tu disposición el pdf, los cursos, los vídeos, depende de la opción que hayas elegido. Así que estos son todos los formatos de los que puedes disfrutar del patrón del maxi cardigan SP. Puedes encontrarlos en mi web santapaciencia.com y puedes acceder siempre que quieras. Espero que disfrutes tejiendo este maxi cardigan SP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!